Mucho gusto a la senadora Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Estimada Kenia, gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg. Muy buenas tardes. Omar, muchísimas gracias a ti, a tu auditorio, a tus órdenes. Pues esta nueva opción que va a poner sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué te parece? Porque hasta donde tengo entendido de entrada no es constitucional, no es legalmente posible. No, evidentemente el presidente sabe que lo que está proponiendo va en contra de la Constitución. Es claro que estos temas, que además están perfectamente normados, pues tendrían que ser, en su caso, procesados a través del INE. Él está proponiendo, por un lado, una consulta, que a mí me parece extraordinario consultar a los mexicanos. Es necesario saber qué están pensando a propósito de este pésimo gobierno, pero lo quiere hacer en un tema que no se puede, y peor aún, lo quiere hacer a su modo y a sus reglas. Tú recordarás este desorden, esta verdadera, digamos, pues muestra de que son terriblemente ineficientes en Morena, cuando eligieron a sus consejeros internos de partido, sillazos, urnas quemadas, la gente se metía en las filas, algo verdaderamente terrible que demuestra que no pueden ser, es más, ni ese partido ni ningún partido quien organice las consultas ciudadanas, sino el INE, que tiene todo un procedimiento claro y específico. Pero el presidente de la República quiere nuevamente estar en las urnas, quiere estar en campaña, quiere estar en las boletas, en lugar de ponerse a trabajar para lo que se le paga, que es para darle seguridad a los mexicanos. Claro. Ahora, Kenia, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que hay detrás de esta consulta popular, desde tu punto de vista? Porque, bueno, pues además de estas inconsistencias legales, pues sabemos que al presidente le gusta hacer política con este tipo de consultas. Primero que nada, lo que quiere es tapar su fallida estrategia de seguridad. Eso es lo primero. Claramente hoy estamos hablando de más feminicidios, más asesinatos, más desaparecidos, más que en cualquier gobierno anterior. Me refiero a Ollam, México, desafortunadamente con este gobierno ineficiente tiene más muertos que con el gobierno de Peña o con el gobierno de Calderón y todavía le faltan dos años. Imagínate cómo va a terminar esta cifra terrible. Pero además de que quiere tapar su fallida estrategia de seguridad, lo que quiere es seguir en campaña. Esa es la realidad, porque el presidente nació para ser candidato, lastimosamente no nació para ser gobierno. Claro. Ahora, las preguntas también tienen cierto sesgo. Por ejemplo, no habla de, por ejemplo, la posibilidad o la necesidad de establecer una línea, una policía civil. Es decir, habla únicamente de la valoración de las Fuerzas Armadas que, por fortuna, son bien valoradas por los mexicanos. Pero sabemos que el trasfondo es otro tipo de estrategias que no están dando resultados, senadora. Al parecer, se bloqueó por lo pronto la conversación con la senadora Quina López-Rabadán. Senadora, sí escuchó mi última pregunta. Perdimos por un momento la conversación. Clarísimo. Te decía, el problema de fondo es, Omar, que no hace, digamos, no da respuesta. Este ejercicio que quiere llevar a cabo el presidente de la República no da respuesta, primero, a la gran discusión que se tiene en el Congreso mexicano y es si queremos una guardia civil o una guardia militar. Porque todos queremos una guardia. Eso no hay duda, ¿no? Este discurso maniqueo de no es que no quieren la Guardia Nacional no es cierto. Todos queremos a la Guardia Nacional. Es más, queremos que funcione la Guardia Nacional. Yo creo que funcione para que te cuide a ti, para que cuide al auditorio, para que cuide a sus familias, para que cuide a los vecinos. El problema es quién le da las órdenes a esa guardia mexicana. ¿Se los da un civil o se los da un militar? La diferencia, que además tiene que ver claramente con la Constitución y con convenios internacionales y con lo que dicen los organismos de derechos humanos, es que los civiles tendrían que estar a cargo de las policías, no los militares. El presidente está obsesionado con que sean los militares quienes estén a cargo de las policías y eso es lo que nosotros hemos estado discutiendo y es justamente, digamos, como no consiguieron los votos, porque la verdad es que no tienen los votos, porque los mexicanos no le dieron las dos terceras partes al presidente de la República, lo que ahora quiere el presidente. Es decir, vamos a darle la vuelta al procedimiento legislativo, vamos a preguntarle a la ciudadanía, cosa que, por cierto, yo reitero, está muy bien preguntarle a los mexicanos. El problema es que se lo pregunta de manera sesgada. Yo le estoy proponiendo tres preguntas, Omar. Una de ellas es muy clara. ¿Quieres que el jefe de la policía en este país sea un militar o sea un civil? Porque todos reconocemos el trabajo de los militares, pero los militares tienen que estar para defender a la nación, no para estar cuidando a tus hijas afuera de una escuela o para estar cuidando a tus hijos cuando salgan a, no sé, a un parque a desarrollarse. Para eso tienen que estar los policías bien capacitados, que tienen una lógica totalmente distinta y un entrenamiento distinto. Claro, y por ejemplo, en un tuit, el exministro José Ramón Cosío dice conforme al artículo 35, fracción 8, numeral 3 de la Constitución, está prohibido realizar consultas sobre la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. O sea, está claro que esto no puede someterse a consulta. Pero lo que hay detrás de todo ello, senadora, también es que está preocupando mucho en el debate dos cosas. Uno, la militarización, el uso de las Fuerzas Armadas para cualquier cosa que se está viendo en el país y que, por supuesto, debe de caer en manos de civiles. Y en segundo lugar, pues que la estrategia no está dando resultados y no se sabe cuál es la estrategia estrictamente para realmente combatir al crimen organizado. Ese es el tema de fondo, Omar. No hay una estrategia. Si hubiera una estrategia, no estaríamos viviendo esta cantidad de asesinatos en nuestro país. No hay una estrategia y lo que el presidente quiere es la fuerza. Lo que el presidente quiere es, digamos, el poder del Ejército para poder manipular a quien sea. Me refiero a si no está de acuerdo con lo que tú digas, con lo que yo diga, con lo que diga la señora de la tienda, con lo que diga el señor de la tortillería, con quien sea. No importa de dónde estamos hablando. Si algo decimos que no le gusta al presidente de la República, nos estamos yendo, diría yo, a un extremo terrible. Vamos, ningún país democrático tiene una policía militar. Ninguno. ¿Por qué? Porque obviamente el presidente hoy lo que quiere es demostrar fuerza, no demostrar resultados. Y como lo dice bien el ministro, claramente es inconstitucional. Y el presidente lo sabe, digo, a ver, no nos hagamos. El problema no es ese, el problema es que el presidente diga una mentira de ese tamaño en cadena nacional en la mañanera y que además quiera, digamos, justificar su necedad de militarizar a México cuando esa necedad no le ha dado beneficios a los ciudadanos, a los jóvenes, a los niños. Hay una cantidad de adolescentes, mujeres desaparecidas, terrorífica en este país. Están desapareciendo las niñas y el presidente simple y sencillamente no le importa. Oye, Kenia, ¿y qué dices o cómo te quedaste después de enterarte de que tu colega de partido, Raúl Paz Alonso, ya no es tu colega de partido, se fue a Morena? No sé si sigue siendo tu amigo, tu colega personal, pero al menos no de partido. ¿Raro lo que sucedió ahí? Pues yo diría triste, ¿no? Primero porque le da la espalda a los yucatecos. Claramente en Yucatán hay un voto hacia el PAN muy claro de hace muchos años ya y qué lástima que los yucatecos votaron por este señor. Qué tristeza, diría yo, que les ha dado la espalda. Irse a Morena, además, me parece muy lamentable cuando estábamos teniendo esta discusión. Yo no sé si fue por convicción, por amenazas, por dinero, por algún cargo, pero lo que sea, por lo que se ha ido, me parece terrible. Esta pausa que se hizo en el Senado para dentro de 10 días hábiles, más o menos después de que no se votara la opción de que permanezcan hasta 2028 las Fuerzas Armadas en las calles, ¿crees que sí logre Morena convencer a ciertas personalidades de la oposición para lograr su cometido? ¿O qué análisis tienes ahora tú, Kenia? Pues mira, después de ver que se han reunido algunos pristas ahí intentando quedar bien, intentando tratar de construir, digamos, el que el gobierno no se enoje con ellos, me parece, la verdad, es que muy triste. Hoy escuché a un legislador del PRI diciendo que hay tres Pris en el Senado. Yo espero que el PRI honorable, el PRI que ha defendido la Constitución, el PRI que no se ha doblado, ese sea el PRI que gane en el Senado de la República. Yo claramente puedo ver, por ejemplo, a la senadora Claudia Ruiz Maciú, que ha sido totalmente congruente, apegada a la legalidad. Yo diría con una muestra clara de una mujer valiente, ojalá que el PRI bueno sea el PRI que gane en el Senado de la República. Claro. Te agradezco mucho, senadora Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN en el Senado. Gracias por estas palabras, esta charla para el financiero Bloomberg. Gracias.